Amigos que tal como andan sean bienvenidos nuevamente con otro video mas para el canal esta informacion es gracias a Ciudad Deportiva para que despues ustedes no vengan a decir ay que roba esta informacion etc etc no amigos aqui estoy dejando los creditos para que no vengan a escribir cosas que ni al caso ahora si vamos con la informacion vamos a hablar del profesor Luis Fernando Tena y tambien de la selección nacional de Guatemala debido a que la cele la bicolor entra en acción el proximo mes de septiembre donde se enfrentaran en la liga de naciones a la selección de Panamá y tambien a la selección del Salvador mis amigos pero bueno el tema aqui es de que el profesor Luis Fernando Tena ha pedido un refuerzo desde México ustedes se imaginaran que un jugador no mis amigos el profesor Luis Fernando Tena ha pedido al jardinero del estadio el crack en casa de los cañoneros de Mazatlán de la liga MX para que? y es que mis amigos vamos a ser sinceros el estadio Doroteo Guamuch Lórez varios hasta el presidente de la FIFA Gianni Fantino ha dicho de que es demasiado viejo y tambien el entrenador de la selección de Puerto Rico si no estoy mal ha dicho de que la gramía del estadio Doroteo Guamuch Lórez es campo de vacas así lo dijo es lamentable lo que han dicho sobre el estadio Doroteo Guamuch pero hay que ser realistas es lo que es mis amigos el estadio no esta en optimas condiciones creo yo que Guatemala ya debe de actualizarse construir un nuevo estadio pero para todo eso se necesita infinidad pero bueno el tema aquí es de que el profesor Luis Fernando Tena ha pedido al jardinero del estadio el kraken para que este mismo le de unos arreglos a la gramía que esta demasiado mal y sobre todo mis amigos para que la sele de un buen espectáculo en el mes de septiembre cuando se enfrente a El Salvador y también a Panamá como todos ustedes saben en la reciente Copa Oro se tuvieron gramías de lujo y ahí creo yo que la selección ha cambiado demasiado a como se juega aquí en el estadio Doroteo Guamuch Lórez y creo yo que el flaco Tena se ha dado cuenta de eso y por eso le ha solicitado a la Federación Nacional de Guatemala que le traigan a un nuevo jardinero y que le de mantenimiento y esté la pura Utspinpin para el mes de septiembre veremos si la federación le cumple lo que le ha solicitado el profesor Luis Fernando Tena y bueno mis amigos yo hasta acá voy a dejar este video buenísima onda pilas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!